Los Aquijes celebra el Día del Pisco Peruano y Mistura Aquijeña Chegan para esta gigante fiesta, desde Ponce Fút, la orquesta número uno Cantela, de Víctor Yaipen, el monumental del Perú, dúo Ayacucho Lo mejor del rock nacional, con el grupo Río Orquesta imitada, la auténtica El Día del Pisco Peruano y Mistura Aquijeña Domingo 21 de Julio, desde el mediodía En la Plaza de Armas de Los Aquijes Ingreso libre, auspicia, cerveza y cristal Garantiza, Pablo Piscón y Producciones Cañita, realzando lo nuestro